¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, buenas noches, chicos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos, buenas noches. A ver. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Vamos a la pizarrita un poquito más amplia. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, ¿no? Listo, la pizarra también. Me interesa que la pizarra se vea bien. Bien, mis jóvenes. El nombre de la práctica lo dice todo. Y así que, chicos, yo quiero manifestarles lo siguiente, ¿no? Bueno, en estos repasos vamos a practicar en su mayoría preguntas de admisión. Y lo digo, ¿por qué? Por una cuestión sencilla. La experiencia que tengo, el conocimiento que tengo, las conversaciones que tengo con mis colegas, justamente es que me permiten... Buenas noches con todos, buenas noches. ¿Me permiten, jovencitos, este, tener que decir qué problemitas o qué temas son los que debemos de trabajar con mayor incidencia? ¿De acuerdo? Bien. Por temas, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Porque el tiempo pasa rapidísimo, hijos, y me gustaría trabajar cuando hay 25 problemitas. Los problemas son diversos, pero en esta primera parte estoy colocando solamente problemas de física 1. Otra cosa más, cuando tú... Si ustedes tienen su banco de preguntas, su banco de preguntas, y de repente encuentran los problemas, la forma como yo los desarrollo, hijos, de verdad que es en el menor tiempo posible, lo más fácil posible, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y también los bancos de preguntas, yo he podido detectar, hijos, de que tienen malas respuestas, ¿sí? Hay malas respuestas. Por ejemplo, ya lo demostraré en su momento, con el tema de las preguntas de gases, por ejemplo, a un poliatómico le ponen grado de traslación 5. ¡Qué locura, jóvenes! De verdad, a veces veo por ahí, reviso bancos y digo, qué grave que están, porque el alumno al final cree, ¿no? El alumno agarra para estudiar, cree que está bien y al final está mal. Bien, sin más preámbulos, jóvenes, vamos al desarrollo de los problemitas, ¿de acuerdo? A ver, cuando leemos un problema, hijos, no nos dice qué tema es, por si acaso, no nos menciona qué tema es. Solamente aparece el problema y hay que ubicarlo. A ver, por ejemplo, en el problema 1, ¿qué pregunta ves? Es una pregunta de examen de excelencia del año 2015-2, y nos dice, una fuente térmica a mil grados Kelvin transfiere calor a una máquina térmica. O sea, estoy empezando del último hacia adelante, intercaladito, problema de física 1. A ver, chicos, ¿qué tema es termodinámica? A ver, nuestro primer problemita. Nuestro primer problema es termodinámica. A ver, no se ve bien que lo hay todavía. A partir de acá, sí, a partir de aquí. A ver, problema 1. Chicos, no voy a ser muy detallista en el tema de graficar esto. Voy a tratar porque dije, el tiempo nos gana. A ver, cuando nosotros leemos, identificamos a un problema de termodinámica, y me hice máquina térmica, esta es la figura que viene automáticamente. Si es máquina térmica, entonces la figura es ella. Ahí está, y esta es nuestra máquina térmica. ¿De acuerdo? ¿Quién es él? Él es un calor 1, que extrae de la temperatura alta. Él es el trabajo que realiza la máquina térmica. Y este es un calor 2, que expulsa. Calor que recibe la máquina, trabajo que hace la máquina, y calor que expulsa la máquina. Temperatura alta, temperatura baja. A ver. Y nuestro problema 1 dice, una fuente térmica se encuentra a temperatura alta de mil grados Kelvin. ¿De acuerdo? Tal cual lo dice Donato. Esta fuente transfiere, entrega, transferir es entregar. Y entonces es el calor 1. Y vale 125 mil 400. 125 mil 400 y 1. ¿De acuerdo? ¿Listo? Dice, a una máquina térmica de Carnot. Ya me dijo, ya dijo el nombre Carnot. Carnot. Y Carnot tiene una particularidad que dice, temperatura alta entre temperatura baja es igual a la cantidad de calor 1 entre la cantidad de calor 2. Esa es la particularidad que tenemos que tener para toda máquina térmica. Muy bien. Entonces, pero dijo Carnot. Esto de Carnot cumple, esto cumple para Carnot. No es para cualquier máquina. ¿De acuerdo? Bien. Si el trabajo método de la máquina es 2 por 10 a la 4, el trabajo es 2 por 10 a la 4. O sea, 20 mil Yul. 20 mil Yul. Listo, Igor. ¿Cuánto vale? En todas las máquinas termodinámicas se sabe que la suma de L más L es igual a L por conservación. O L es igual a la suma de los dos. Por lo tanto, este calor 2 que lo necesito, ¿cuánto vale? 125 mil 400 menos 20 mil. Chicos, es 105 mil 400. 105 mil 400 Yul. Y entonces, lo reiteramos. Calor 2 más trabajo es calor 1. ¿De acuerdo? Y listo. La pregunta es temperatura baja. Y entonces, hijos, el problema está resuelto. Temperatura alta. Mil. Mil. Temperatura baja. Me pides temperatura baja. Y esto es igual al calor 1. 125 mil 400. Y esto que divide a 105 mil 400. 105 mil 400. ¿Qué vamos a simplificar acá rápidamente los ceros? ¿Qué encontramos? La temperatura baja. ¿En qué? En grados Kelvin. Pero nuestras alternativas no dicen en grados Kelvin. Ahí está. Porque a veces te piden grados Celsius. Y ustedes deben recordar qué hacer para trabajar en grados Celsius. ¿De acuerdo, chicos? A ver, estoy viendo la pizarra y está claro, creo. No creo que haya problemas, ¿no? A ver, problema número 2. Si hay una pregunta, por favor, me la hacen. Esta parte operativa, ¿me ayudas tú? A ver, problema número 2. ¿En qué tema ubicamos al problemita 2? A ver, vemos una gráfica. A ver, hijo, si me alcanza la pizarra, sí. A ver, una gráfica. Vemos acá una esfera. Vemos aquí una cuerda. Luego leo qué cosa dice. A ver, sí, 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 se ve. Se ve, se ve, se ve, sí. Sí, sí, sí. Hacia abajo hay un peso. Un peso que dice 50 newton. Sí. Y hacia acá tenemos a una determinada fuerza. Listo. Primero la gráfica y luego los datos. Bien. A ver. A ver, chicos. Dice, en la figura se muestra una cuerda. Esta cuerda de acá. Atada a la esfera que forma un ángulo de 37 con respecto a la O. Horizontal. A ver, ¿dónde está el ángulo? Por si acaso dice, aquí está la cuerda. Atada a esta esfera. La cuerda viene a estar por acá más o menos. Y que forma un ángulo de 37 con la horizontal. Ahí está, hijitos. 37 con la horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo que la esfera pesa 60. Esta esfera, hacia abajo, me dice que pesa 60. Es un peso de la esfera. Está a punto de deslizar hacia la derecha. A punto de moverse hacia la derecha. Por lo tanto, si hay rozamiento, ¿hacia dónde actúa? La fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario a lo que debería ser el desplazamiento. Y un coeficiente, la fuerza de rozamiento, recuerda cómo se define como coeficiente multiplicada por la normal. La fuerza F necesaria para mantener el sistema en equilibrio, ¿cuánto es? Esta fuerza es la pregunta. A ver, chicos. ¿Qué cosa es lo primero que hemos aprendido a hacer? ¿Sabes qué? Si tú vales 50 y quieres la misma cuerda. Oye, aquí también es 50, ¿verdad? La misma cuerda ejerce la misma fuerza o la misma tensión. Abajo hay un peso de 50, es el mismo 50. Y descomponemos. Deben recordar. Ah, chicos. Si ya vale 50, aquí vale 40. ¿Cierto? Esto vale 40. Al frente vale 30. Al frente vale 30. Por el triángulo rectángulo notable. 37, 30, 40, 50. Pero si hay fricción, necesitamos una normal. Y esa fuerza normal es en el contacto que tenemos entre el piso y la esfera. Y la esfera, ahí está la normal. Entonces, en el eje Y, ¿qué cosa tenemos? Fuerzas que suben es igual a fuerzas que bajan. Profe, N más 30 es igual a 60. ¿Está normal cuánto vale? ¿Está normal? Vale 30. Ahí está, para que pueda haber equilibrio. 30 más 30 es igual a 60. Sube 60, baja 60 y tenemos el equilibrio. ¿Y qué pasa en el eje X? Fuerzas que van en un sentido se igualan a fuerzas que van en sentido contrario. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento, hijo? La fuerza de rozamiento, dice el profe, coeficiente 0,2, 2 sobre 10, multiplicado por la normal. Y la normal vale 30. Entonces, ya tenemos la fuerza de rozamiento. Ella vale 6 y se va hacia allá. F más 6 es igual a 40. ¿De acuerdo? Equilibrio, estática, reposo. Entonces, F en un sentido, fuerza de rozamiento más 6 es igual a fuerza en sentido contrario. Y tu respuesta es obvio. No sé si tienen alguna pregunta, hijo. A ver. ¿Está claro, hijitos? Sí, pero ha estado claro. Todo claro, ¿verdad? Alguien, alguien, por favor, ahí cualquier alumno, por favor, que tenga dudas. Si trato, yo trato, por favor, José Digo. Me van a disculpar por dibujar rápido así, pero avanzamos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto salió el problema 1? La E. Ah, no, 841. 8, 4, 1, ¿verdad? Casa. Sí, 8, 4, 1. Castillo. Castillo, castillo, lápiz. Muy bien. Problema 3. A ver. Voy a borrar, voy a borrar, hijos. La 2 sale 34, la E. Sí, sí, 34. Voy a borrar, ¿ah? ¿Ya? A ver. A ver, chicos. A ver. ¿Qué tema corresponde al problema 3? A ver. Problema número 3. Lectura dice, dos satélites de la Tierra giran en trayectorias circulares de radios R1 y R2. La relación de sus velocidades P2 entre B1 es sabiendo que el radio 1 es la mitad del radio 2. A ver, hijos. A ver. Tierra. Acá está. Acá está Tierra. Acá está Tierra. Sí. Pero hay dos satélites que están girando alrededor de él. Acá está el satélite 1. Y por acá le llamaremos al satélite 2. Y sus radios de giro. Y sus radios de giro me dice, acá hay un R. Y aquí tenemos un 2R. ¿De acuerdo? Para que se cumpla la condición. El radio de 2 es el doble del radio. Y con esos datos me dice, quiero que me digas la relación que guardan las velocidades. A ver, acá está la velocidad del móvil 1. Y aquí tenemos a la velocidad del móvil 2. ¿De acuerdo, chicos? A ver. ¿Qué trayectoria experimenta? Pero primero debemos recordar que entre masas en el espacio, en el universo, existe una fuerza que se llama fuerza de atracción gravitacional. ¿No es cierto? Y esa fuerza de atracción gravitacional, ¿a qué es igual? A la constante G multiplicada por la masa del planeta, multiplicada por la masa del satélite, entre su radio elevado al cuadra. Se dice su teoría. Pero cuando los cuerpos giran en trayectoria circunferencial, sujetas a fuerzas, hablamos de una fuerza llamada fuerza centrípeta. ¿Y qué cosa es la fuerza centrípeta? Por definición, es masa sobre radio por su velocidad elevado al cuadra. Entonces, si es que están girando en trayectoria circular y no se desvían, no se desvían, ¿qué cosa se está cumpliendo? Se está cumpliendo que la fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Sí, esto es lo que se cumple para todo cuerpo que está girando en trayectoria circunferencial. Luego veremos de repente, más adelante, cuando una carga eléctrica gira, ¿qué fuerza interviene? Fuerza eléctrica. Pero como giras en trayectoria circunferencial, fuerza centrípeta será igual a la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, es el tema de igualdad. Bien, chicos, ¿cuántos momentos hay? Dos momentos. Pero, ¿quién me pide? Me piden la relación de velocidad 2 entre velocidad 1. Bueno, veamos, ¿cuál es la definición de fuerza centrípeta? Ahí está. Y tú dices, profe, la masa del satélite 2, la masa del satélite 2, que divide por definición al radio de 2, ¿cuánto vale? 2R. Dice la definición por su velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad de 2 elevado al cuadrado. ¿Con quién debo de igualar? Con la constante G multiplicada por la masa de la Tierra, porque acá está la Tierra. Esto multiplicado por la masa del satélite, ¿quién es? Es la masa 2. ¿Y qué divide? A su distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de la Tierra? A 2. 2R al cuadrado. 4R al cuadrado. ¿Listo? Así como estoy igualando para el satélite 2, también para el satélite 1. Y entonces, nuestro primer satélite nos da la masa del satélite 1, que divide al radio de 1, R, multiplicada por la velocidad del satélite 1 al cuadrado, será igual. La definición, ahí están copiándose, dice, es la constante G, por la masa de la Tierra, por la masa del satélite 1, entre su radio de 1 es R, R elevado al cuadrado. Dígitos, como me piden allá relación de velocidades, entonces tú dices, a ver, ¿qué me conviene hacer acá? Acá me conviene dividir para directamente encontrar mi respuesta. ¿No es cierto, hijos? Ahí está. Obviamente, ¿qué dice esto acá? Profe, M2, M2. ¿Verdad? M1 con M1. G por M y G por M. ¿No es cierto? R al cuadrado con tu R al cuadrado. Y como me pedían hallar la velocidad también, este R con este R. ¿Qué me está quedando? El, este 2 entre R. Y ahí está, hijitos. ¿Cuánto salió? Esa es una pequeña división. ¿Cierto? Pero aquí está. Esto marcamos, hijos. Esto marcamos. Teoría, teoría y siempre recordarlo. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa nos menciona nuestro problema número 4? ¿Quién es? Movimiento, por favor. Movimiento armónico simple. Se sobreentiende, hijos, que estamos haciendo repaso para el ordinario. No estamos hablando de ese punto. ¿Alguna pregunta, hijos? A ver, háganme saber. A ver, estoy que leo por ahí algo. No sé. ¿Hay preguntas? Profesor. No se ve, creo. Límite. Profesor. ¿Puede mover su cámara, por favor? Es que no se ve. ¿Ahí? Un poquitito, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Ahí. Listo, 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 listo. Listo, no me había dado cuenta, disculpen. Ok, bien. Ahí estoy bien. Me avisan, porque a veces, como a veces, el celular le he puesto silencio, pero a veces igual, a veces hay vibrador por ahí. Cuatro. A ver. Un más. Y entonces, cuando hablamos de más, estamos hablando de armónico simple y son oscilaciones. Descríbeme, es de una función coseno, están indicando la fase del más. ¿Cuál es la fase de un más? A ver, ¿a quién le llaman fase? Mira, la amplitud es igual. ¿De acuerdo? A ver. O por una vez, la primera ecuación dice, la posición en un más es igual a la amplitud multiplicado por el coseno de la velocidad angular por tiempo, más la fase inicial del movimiento. A ver, ¿a quién le llaman fase, hijos? ¿A quién? Fase es el paréntesis. Esta es la fase. Y ¿quién es la fase inicial? Es alfa. ¿Qué dice el problema? La fase. O sea, me están pidiendo hallar este paréntesis. Este, ¿cuánto es? Es todo esto de acá. Repito. Todo esto de acá en conjunto se llama fase. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando la energía potencial elástica sea el 36% de la energía total mecánica. A ver, ¿qué dice? Dato. La energía potencial elástica sea igual al 36% de quién? De la energía total. A ver, las definiciones nos dicen, cuando hablamos energía potencial elástica, nos dice K medios por X al cuadrado. K medios por la deformación al cuadrado es igual al 36%, al 36% por dato de problema de la energía total. Si estoy trabajando con energía elástica, con una deformación, entonces la energía total es K medios por amplitud al cuadrado. K medios por amplitud al cuadrado. ¿Por qué? La elástica, cuando hablamos de un X, se sobreentiende que no es ni el equilibrio ni el extremo. Porque en el equilibrio X vale cero. Y en el extremo X se llama A. Entonces, si estoy trabajando con X, la total va a estar en función a un X, pero en extremo, o sea, A cuadrado. Este K medios con este K medios es lo mismo. Y entonces, ¿qué nos está quedando? Vamos a sacar raíz cuadrada rápidamente. Dice, mira, profe, está quedando que X es igual a 6 sobre 10 multiplicado por A. En otras palabras, 6 sobre 10 es tres quintos A. ¿De acuerdo? Bueno, X es tres quintos multiplicado por A. O sea, ¿a qué raíz cuadrada? Pero la pregunta fue la fase. Pero arriba dice, pero X, pero este X es igual a lo que estás mirando arriba por definición. SX es A multiplicado por el coseno de la fase. Velocidad angular por tiempo más fase inicial. ¿A qué cosa es igual? Esto es igual a tres quintos de A. Este A, con este A se simplificó. ¿Y qué decimos? Coseno de qué ángulo o coseno de la fase es igual a tres quintos. Entonces decimos, coseno de quién me queda tres quintos, hijitos. Entonces, tu respuesta creo que la sabe, ¿no? Entonces, B doble T más alfa, que significa fase, ¿a qué cosa es igual? A ver. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se oye. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos hijitos? ¿Cincuenta y tres o no? Sí. Cincuenta y tres grados sexagesimales. Ahí está. Entonces, su fase es igual a cincuenta y tres alternativa de. ¿Ya? A ver. En el problema cinco, automáticamente, automáticamente, al ver la lectura, dice, a ver, lo que le decía temprano. Para un gas poliatómico, la razón entre energía cinética de traslación y energía cinética de rotación, ¿cuánto es? Es, en tu banco de preguntas, la respuesta dice cinco tercios. Y es una locura, hijitos, salvo que se han equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de gases. O sea, hay cuatro en realidad. El monoatómico, el diatómico, el triatómico y el poliatómico. ¿De acuerdo? Logrados de libertad de cada uno de ellos, de cada uno de ellos. A ver, no me alcanza acá. El monoatómico, aquí mejor, aquí abajito. El monoatómico, los grados de libertad son tres. ¿Sí se ve? Tres, sí está bien. Y dentro de estos tres, los grados de libertad de traslación son tres y punto. El gas diatómico tiene como grados de libertad igual cinco. Pero dentro de estos grados de libertad tenemos que se dividen en grados de libertad de traslación, que vale tres. Y grados de libertad de rotación, que vale dos. Luego tenemos al gas triatómico. El gas triatómico, su grado de libertad vale seis. Y esos grados de libertad se dividen en dos. De traslación, que es igual a tres. Y de rotación, que también es igual a tres. Tres más tres es seis. Dos más tres es cinco. Y tres es tres. Y por último tenemos al poliatómico. Y el poliatómico tiene siete grados de libertad y se divide. Traslación, tres. Grados de libertad de rotación, dos. Y grados de libertad de vibración, igual dos. Dos, cuatro y tres son siete. La pregunta que nos hacen, ¿qué cosa dice? La relación en el poliatómico, pero traslación entre rotación. Y la respuesta es tres entre dos. Ahí está, ¿verdad? ¿No? Traslación y rotación. Traslación es tres y rotación es dos. Esa relación que nos queda, tres medios. ¿De acuerdo, chicos? A ver, a ver. Castillo. A ver, hijos. ¿Sí estamos de acuerdo? La cuatro está bien ahí. ¿Cuánto quedó en la tres, hijos? La tres, lo dejé. ¿Cuánto salió? Vamos, hijos. Acá está la respuesta, acá está la respuesta, pero acá te quiero la respuesta. ¿No la hicieron todavía? ¿Enano? ¿Dado? El dado, eso no. Dado. Dado, dado. Cuidado, hijito. Cuidado, cuidado. La cuestión operativa no puede fallar. ¿Ah? Es un medio elevado a la un medio, que es lo mismo decir raíz cuadrada de un medio, ¿no es cierto? A ver. Profe. Dime, hijo. ¿Un gas triatómico se encuentra dentro de los poliatómicos? No. El triatómico está acá, y acá está el poliatómico. Aquellos profesores que les enseñan que el triatómico es un poliatómico es falso, hijitos. Por favor. Ese error. Por eso acá acabas de su clasificación. No son lo mismo. Por si acaso, no es lo mismo. El triatómico, como por ejemplo el agua. Por ejemplo, digo el agua, hijitos. A ver. A ver. Si yo digo H2O2 y 1, tengo un triatómico. Y el triatómico, por si acaso, son preguntas de admisión que han venido en otros exámenes. Y por cuidado. Si digo el H2SO4, él es un poliatómico. ¿De acuerdo? Entonces, poliatómico, aquí está. Grado de libertad, 7. Agua, triatómico. Grado de libertad, 6. No podemos, por favor, hacer lo contrario. Hijitos, por si acaso, eso se demuestra. No sé si tienen alguna pregunta, sino para borrar y continuar. Profe, la 5, ¿qué tema es? ¿Cuál dijo? 5. El tema es de gases. El tema es de gases. Se llama gas ideal. Ahí, al costadito de tu prueba, ponle gas ideal y luego revisa. Y si tienen alguna duda, la próxima clase, le pregunto y estoy para responderles. ¿Puedo borrar o todavía quedan dudas? A ver. Continúe, profe. Muy bien, vamos. A ver, voy a borrar. Lo que pasa. Vamos. ¿Sabe el problema 6? ¿Qué cosa dice hijos? A ver, vamos a ver, dice El volumen de agua que fluye por minuto De un tanque a través de un orificio De 2 centímetros de diámetro Situado 5 metros por debajo del nivel libre de agua A ver, me piden volumen por si acaso A ver chicos, problemita número 6 A ver, ¿se imaginan? Tienes un baldecito, hijos Tienes un recipiente, acá tu recipiente Ahí está, tiene agua Pero por aquí tienes un agujerito Acá hay un agujerito Y ese agujerito es circular Y este agujerito se encuentra a 5 metros de profundidad Desde el nivel libre de el agua ¿Listo? Entonces nos preguntamos Por aquí saldrá un chorrito de agua Y este chorro de agua sale como una determinada velocidad Y Torricelli nos dice Esa velocidad de salida es dos veces la gravedad por la altura ¿De acuerdo? Teoría, por si acaso Esto que estoy colocando acá es un aspecto teórico Se conoce como el teorema de Torricelli ¿De acuerdo? Bien Entonces como la altura es 5 20 por 5, 100 Y la velocidad con la que sale el chorrito de agua Nos queda que es 10 metros por segundo Esa velocidad nos queda 10 metros por segundo Muy bien Pero la pregunta dice ¿Cuál es el volumen? Dime hijo Cuando dice volumen por minuto ¿Se refiere al caudal? Diga Claro Ahí te viene la teoría Mira Mira la teoría Y el caudal nos dice Que es volumen sobre tiempo Pero el caudal también se define como área multiplicado por velocidad Pero área de ¿Quién? Área de este huequito Y ese huequito que estás mirando acá ¿Qué cosa es su área? Área de círculo O sea pi por el radio al cuadrado Por eso que nos brindaron diámetro que de ahí se deduce el radio Entonces ¿Cuál es la pregunta que nos dicen? ¿Caudal o gasto? Es volumen sobre tiempo ¿Qué me piden ahí al volumen? Y entonces ese volumen que me piden estallar es el tiempo Pasa a multiplicar El área es pi por el radio elevado al cuadrado Y por la velocidad que ya encontramos ¿Sí? Entonces por minuto hijo Entonces ese volumen es igual Minuto pero en segundos 60 Multiplicado por pi El diámetro me dijo 2 centímetros Su radio es 1 centímetro Un centímetro es 1 por 10 a la menos 4 Estamos elevándolo al cuadrado Y la velocidad con la que sale el chorro de agua son 10 Ahí nomás miramos rápidamente A ver Profesor, veo que es claves que están sin el valor de pi Entonces ¿Cuánto es pi? 3,14 Y 6 por 3,14 es un poquito más de 18 Y por ahí está mi respuesta Por una clave que diga 18 y un poquito más O 188 O 0,18 Etcétera No sé si me entendieron A veces en los exámenes A veces no Siempre En los exámenes de admisión Estas operaciones Evité morta ¿Por qué? Te pones a resolver Y a veces Estás con todos los nervios Y entonces sí Acá se deduce Profesor El 10,10,10 No me interesa Porque eso es 1,1,1 El 0 de acá Tampoco me interesa Me interesa 6 por 3 Coma más 6 por Si fuera 3 Fuera 18 Obviamente Si yo veo mi respuesta 6 ¿Cuál se pega a la respuesta? Por supuesto que todos Todos ven que es en A ¿Verdad o no? ¿Sí? A ver Problema número 7 A ver Si dudas algo Por favor Solamente pregunta ¿Ya? Problema 7 A ver ¿Qué nos menciona Nuestro problema Número 7? Sí se ve ¿No? Lo que dice Sí está bien ahí Un cuerpo de 0,1 kilogramos Es impulsado Hacia arriba De un plano inclinado De 37 A velocidad De 10 metros Por segundo A ver Lo primero que estoy leyendo Es un plano inclinado De 37 Es lo primero Que resalto El cuerpo se impulsa Hacia arriba O sea Quiere decir Si lo vas a impulsar Hacia arriba Quiere decir Que se encuentra abajo ¿Verdad? Y lo vas a impulsar Listo A ver A la velocidad De 10 metros Por segundo Muy bien Tu velocidad inicial Dice 10 metros Por segundo ¿Qué más? Ascendiendo Por el plano Y deteniéndose Al final O sea Tú subes Por el plano Pero acá dice Te detienes Y si te detienes Tu velocidad final Cuando exiguitos Es 0 ¿No? Cada palabra Que cae en la práctica O la prueba Dice Tengo que representarlo Bien ¿Qué más? El coeficiente Rosamiento O sea Me está diciendo Que acá se considera La fricción Bien Entre Me dan el coeficiente Que dice Que vale 0,5 ¿Y qué me piensa ya? La variación De la energía Potencial Del cuerpo En el momento Que se detiene ¿Lo tienen claro? O sea La variación Por si acaso Dice Repito La variación De la energía Potencial Potencial Entonces Con respecto ¿A qué? A su altura Veamos 37 Me dice 3K Y acá sería La distancia Que recorre 5K ¿De acuerdo? No podemos ponerle Ni 3 ni 5 Sino una variable Una constante No se sabe Pero por triángulo Rectángulo Notable Están los valores Que corresponden ¿Qué más hijos? ¿Qué tema es? ¿Dónde lo ubicas? En el tema Energía mecánica ¿No es cierto? Pero ¿Qué cosa hay? Hay dos momentos En energía mecánica Hay dos momentos Cuando no hay fuerzas Cuando no hay fuerzas que se oponen Y cuando existen Las fuerzas que se oponen Cuando hay fuerzas que se oponen Como el rozamiento Se deduce Se dice La variación La variación De la energía mecánica Es igual Al trabajo Que realiza Esa fuerza No conservativa Pero el trabajo De toda fuerza Que se opone Al desplazamiento Es negativo ¿Qué cosa es variación? Energía Mecánica Final Menos Energía Mecánica Inicial Es igual El trabajo De toda fuerza Que se opone Al desplazamiento Es negativo Menos Fuerza de rozamiento ¿Qué cosa es? Dice El trabajo Coeficiente por normal Y multiplicada Por distancia ¿De acuerdo? Variación Está acá Y definición de trabajo Lo tenemos acá Fuerza por distancia Pero fuerza de rozamiento Es muy por normal Por distancia Listo ¿Dónde termina? Pro que termina arriba Y de él Con respecto al nivel De referencia No hay velocidad Pero hay altura O sea ¿Qué hay acá? Masa Por gravedad Y por altura 3K Listo Demostrado Menos ¿Qué tenemos Al inicio? Energía cinética Es decir Masa medios Multiplicado Por la velocidad Al cuadrado Al cuadrado O sea Cien ¿De acuerdo? Para reemplazar Esto es igual Al coeficiente De rozamiento Dice Menos El coeficiente De rozamiento ¿Cuánto vale La normal En un plano Inclinado? Vale la masa Por la gravedad Y por el coseno Y por el coseno Del ángulo En este caso Coseno De treinta y siete Coeficiente Por normal Normal MG Coseno Y por distancia ¿Cuál es la distancia Que ha recorrido? La distancia Recorrida Es cinco veces De acuerdo Entonces acá Podemos ver Rápidamente Que la masa Con la masa Y con la masa Se pueden ir simplificando Vamos reemplazando Y dice Mira Treinta K Treinta K Menos Diez al cuadrado Cien Entre dos cincuenta Menos cincuenta Es igual Coeficiente Menos El signo ¿Cuánto fue El coeficiente De rozamiento? A ver Dijo Siete 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 Cero coma Cinco Es un medio Un medio Multiplicado Por gravedad Que vale Diez Coseno Treinta y siete Es cuatro quintos Y que multiplica A cinco veces K Dos Por cinco El diez ¿De acuerdo Hijitos? Cuatro por cinco Veinte K Menos Cincuenta K Y K vale Un El valor De la constante K Es uno Ahora sí Como tú vales Uno Acá hay tres Metros Como tú vales Uno Acá tienes Un recorrido De cinco Metros ¿Cuál fue La pregunta? La variación De la energía Potencial ¿Cuál? Variación ¿Qué significa? A ver Se ve La variación La variación De la energía Potencial Gravitatoria Esta es la pregunta Entonces Como me pides Variación Es lo final Menos Inicial Pero ¿Cuál es tu altura Al inicio? Cero Altura Cero Al inicio Al final Esto Es decir Profe Acá sería Simplemente MGH Nada Más ¿No es cierto? Al final ¿Cuál es esa respuesta Hijitos? Esa respuesta Me dice Masa Masa En el problema Cero coma uno Uno sobre diez Uno sobre diez Gravedad Es diez Y los tres metros De altura Entonces Tu respuesta Nos queda Tres y uno ¿De acuerdo chicos? Alternativa Sigue siendo Castillo ¿No? A ver ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? Dime hijo Te escucho ¿Es coseno De treinta y siete O seno? Coseno Hijito Coseno A ver Para que te acuerdes A ver Acá tengo espacio Sí A ver Mire hijito En todo plano Inclinado Este cuerpo Su peso Es hacia acá Acá hay un ángulo Alfa Hacia acá Se llama El peso Multiplicado Por el seno De alfa Y hacia abajo Se llama El peso Multiplicado Por coseno De alfa Hacia arriba Es la normal ¿Sí? Entonces El peso Se descompone Aquí En el eje X Es seno Y acá En el eje Y Es coseno Y la normal Tiene que ver Con la vertical Por eso Por eso Que es El coseno ¿Lo recordaste? Sí Gracias ¿Alguna otra pregunta? A ver Todo claro Muy bien Voy a borrar Por favor Voy a borrar Tema Check el tiempo Se pasa Rapidísimo Listo Vamos a borrarlo 6, 7 Ya está A ver Muy bien Problema 8 Problemita Número 8 A ver Si hay algunos Postulantes Que ya pasaron Por algún examen De admisión Estas preguntas Las deben recordar Sí Jovecitos El géiser En un parque Genera erupciones En intervalos De aproximadamente Una hora Si la máxima altura Del chorro vertical Medido desde la superficie Terrestre De 40 metros ¿Cuál es la presión Manométrica En megapascales En la cámara Subterránea caliente? Si es que su A ver A ver Chicos A ver Les digo algo Sí Ah Ya entendí Por qué se ríen O sea Me refiero A postulantes No del año De la pregunta Por si acaso Si no Porque estoy en su banco Por si acaso Me refiero a eso No No sean palomías A ver A ver chicos Decía Hay un géiser Una hora Altula Vamos a la pregunta Rápida Presión La presión La presión Manométrica O hidrostática ¿Qué cosa se define? Es la densidad Del líquido Multiplicada Por la gravedad Y por la altura ¿No es cierto? Dentro de esa presión Manométrica Ya se encuentra La atmosférica Por eso Que ya no se le agrega Más nada Porque dentro De la manométrica Ya está la atmosférica Bien Entonces Esta presión Entonces ¿De qué depende? De su profundidad Agua Agua Y gravedad Sería simplemente Densidad El agua Es mil La gravedad Es diez ¿Y cuánto es su altura? Profe Te quedo Nueve coma ocho Dice nueve coma ocho Noventa y ocho Sobre diez Nueve coma ocho Noventa y ocho Que divide A diez ¿Y cuál es la altura? Desde la parte subterránea Ciento setenta y cinco No, faltaba yo por ahí Cuarenta, cuarenta Así Doscientos quince Esto que multiplica A doscientos quince metros Porque la presión hidrostática Y la presión anométrica Dependen de su Profundidad O altura ¿De acuerdo? Sí Miren los tipos de problemas Jóvenes Hay problemas que son bien cortitos Hay problemas que de repente Se amplian un poquito más Nueve A ver ¿Dónde ubicas al problema? Nueve ¿Qué cosa dice? El motor de un automóvil Efectúa Dos kiloyul de trabajo mecánico Desechando ochocientas calorías En cada ciclo ¿Cuál es la eficiencia? ¿Dónde ubicaste al problema? Profesor Termodinámica Termodinámica Y si es un motor de carro Entonces ¿Quién es? Es una máquina térmica Ahí está Ahí está Listo ¿Sí? A ver Ahora sí dice El motor Efectúa trabajo Entonces El trabajo Siempre va a estar aquí Y ese trabajo Me dice Dos kiloyul ¿De acuerdo? Lo que dice el problema Desechando ochocientas Desecha Calor dos Es ochocientas calorías Profesor Cuidar Acá dice Yul Y acá me dice Calorías Y entonces Estarán recordando Que un yul Equivale a Cero coma Veinticuatro calorías O también una caloría Equivale a Cuatro coma Dieciocho O cuatro coma Dos Aproximadamente En yul ¿De acuerdo? Listo El Por el Ya tengo yul Acá hice dos mil Acá es ochocientos Por cuatro coma Dos Cuidado Este kilo es dos mil Y si yo sumo El más el Aquí encuentro el calor Uno ¿De acuerdo? Entonces Voy a multiplicar Y le voy a sumar dos mil Y ese resultado Es el que va a revivir Bien ¿Qué me pides allá? ¿Cuánto vale la eficiencia En porcentaje? Y la eficiencia Es igual A trabajo Sobre calor La eficiencia Es trabajo Sobre el calor Listo El trabajo Lo tenemos ¿Cuánto vale? Dos mil Dos mil Yul ¿Y cuál es el calor La suma? La suma De este resultado Más este dos mil Lleva arriba Y el divido acá Y el resultado Lo multiplico Por el cien por ciento Porque me piden En porcentaje Y ese es su rendimiento ¿Sí, José? A ver Si me ayudan Porque el tema es Cuentión operativa Ustedes Que me pueden ayudar 10 A ver Problema 10 A ver Nuevamente Volvemos Al tema gases A ver chicos Cierto gas Diatómico Ya dijo El tipo de gas Diatómico ¿De acuerdo? Cierto gas Diatómico Se expandió Isobáricamente De modo Que la temperatura Pasó De A Hay cambio De temperatura Si el calor Absorbido Durante el proceso Fue 451 El calor Absorbido El número De moles De gas ¿Cuánto es? Chicos A ver A ver Si el proceso Es isobárico Significa De que la presión Permanece ¿Qué cosa Dictos? Constante Lo sabes Hasta por química Pero Me dicen Que hay un gas Diatómico Y El gas Diatómico Tiene una variación De energía Interna Y la variación De energía Interna Se define Como N Por C V Y por el cambio En su temperatura Pero un gas Diatómico C V Vale 5 medios R El CV El CV De un Diatómico Si teoría Lo que está con rojo Es teoría Por si acaso Un CV Vale 5 medios 5 medios La constante Universal Del gas ¿Listo? Pero la primera Ley Este problema Es primera ley Termodinámica Lo dice Que es conservativa La cantidad De calor Es igual Al trabajo Más La variación De la energía Interna ¿Listo? ¿Pero cuánto vale Variación? Teoría Mira Mira hijo Cuando dejo el rojito Es porque se acabó Teoría Trabajo Más Variación ¿Pero quién es Variación? 5 medios Reemplázalo acá 5 medios 5 medios ¿Y qué cosa queda acá? Dijitos 5 medios ¿Qué cosa? El trabajo ¿Por qué? Porque n por r Por cambio de temperatura ¿De acuerdo? Significa trabajo En el proceso Isobárico Bien Entonces ¿Cuánto me queda acá? Lo que me queda acá Es 2 más 5 7 medios El trabajo Mira a ver 7 medios El trabajo ¿Cómo llego a él? Simplemente por el aspecto teórico Recién voy a la parte Que corresponde efectuar ¿No es cierto? ¿Cuánto calor le entregaron Al problema? 10 Dice El calor absorbido Este calor absorbido Es 450 y 1 450 y 1 ¿A qué es igual? A 7 medios ¿Y qué cosa es trabajo? A ver hijos A ver ¿Me alcanza? Sí Aquí arriba Hijos El trabajo isobárico Me dice Que es n por r Por cambio de temperatura O también es igual A presión Por variación De volumen Presión constante Variación de volumen ¿Qué se junta acá? El pago es igual Ratón Ecuación universal Del gas Muy bien ¿Pero qué es el número de moles? No te olvides que el número de moles Significa Masa que divide A la masa molar O también es igual Al número de moléculas Sobre el número de Abogadro En química Bien Dice Este El número de moles De gas Entonces Trabajo Número de moles Aquí está propio Es el número de moles Multiplicado por r Y por el cambio de temperatura ¿Cuál es el cambio de temperatura? 400 menos 300 es 100 Ahí está 100 Listo hijos Esto Entonces 450 Es igual A 7 medios Me pides el número de moles R es 8,31 Y esto que multiplica A 100 La única variable Que tengo acá Se llama Número de moles A ver jóvenes No sé si está claro Tienen alguna duda Todo claro Nada profe Todo claro Todo ok Si puede reemplazar Nomás ya El N Ahí está Claro Listo A ver Si está todo claro Bien Estamos bien A ver Porque 8, Es el valor de R R Es constante universal Del gas Es una constante física Universal ¿De acuerdo? Esto ya está brindado Bien Voy a borrar Bien 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 と A ver, hijitos. Va, ¿qué pasó? Profe. Dime, hija. ¿Cuánto salía la... la nueve? Nueve, 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 nueve. 37, ¿acá está la clave? ¿37 no sale? Sí, 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 sí sale. Muy bien, ya, a ver. Acá medio que se mea. A ver, no sé qué pasa con el son de la pizarra. Acá, 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 cariño. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Listo? A ver, nos quedamos en el problema 10. A ver, problema 11. La densidad de un planeta. A ver. El 5 octavo, la densidad de otro planeta. Hay dos planetas ahí. ¿De acuerdo? A ver. Vamos, problemita número 11. Datos. A ver. Un poquito más trabajo para usted, ¿ya? A ver, dato dice. ¿Qué cosa es densidad, profesor? Tensidad es masa sobre volumen. En el caso de planetas, los planetas se consideran esféricos. ¿Y qué cosa es volumen de un planeta? Es volumen de una esfera. O sea, 4 tercios pi multiplicado por el radio elevado al q. ¿De acuerdo, Riquitos? Dice el problema 11. La densidad de A es 5 octavos la densidad de B. Observa. La densidad de A es 5 octavos la densidad de B. Listo. Datos del problema. ¿Qué más? Y el radio de A es 16 sobre 25, el radio de B. A ver, datos. Radio de A. Y dice el radio de A es 16 sobre 25, el radio de B. ¿Listo? A ver, hasta ahí estoy copiando lo que acá el problema dice. Muy bien, dice. Pero si la aceleración de la gravedad en B es 20. Ojo a gravedad. Y entonces, en nuestro tema de gravitación universal, la gravedad en cualquier planeta, en cualquier sitio en el universo, es la constante de gravitación, la masa del planeta, entre el radio elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la gravedad en cualquier lugar en el universo. ¿Sí? Entonces, si la Tierra, masa de la Tierra, radio de la Tierra. Si es el Sol, la masa del Sol entre el radio del Sol al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Pero me dice, por si acaso, dice, la aceleración de B es 20. O sea, aceleración es gravedad. Y la gravedad de B me está indicando que es 20 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, hijos? Bien. ¿Qué más? El tiempo que tarda en caer a la superficie A, un cuerpo de 16 kilogramos, desde 16 metros de altura. A ver. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuánto tiempo tarda en caer un cuerpo? Tarda en caer. Vamos a ver. ¿Qué cosa tengo acá? La gravedad dice, altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado, y que divide a 2. Para caer su velocidad inicial es cero. ¿Cuál es la altura? El problema dice, profe, 16. ¿De acuerdo? Gravedad. ¿Para quién? Para el planeta A. Gravedad del planeta A, que divide a 2, y por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es este tiempo, hijos. Ahí está. 16 por 2, 32. ¿Qué me falta a la ecuación para encontrar tiempo? La gravedad en A. ¿Qué conoces? La gravedad en B. Y entonces, ¿qué vas a decir? Observa, por favor. Teoría dice, pero al día me dijiste que la densidad de A es 5 octavos. O mejor dicho, lo siguiente, ¿no? ¿Qué tengo que encontrar? La gravedad en A. ¿Qué necesito? La masa de A. Y necesito el radio de A para saber la gravedad de A. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber esta gravedad para reemplazar acá, yo digo, mira, la gravedad de A es igual a la constante G. La masa, la masa, voy a repetir lo mismo. No, mejor me iba a sacar. La masa de A sale acá. Ocho pasa a multiplicar allá. Ocho. Densidad de A, ¿qué cosa es? Profe, es masa de A sobre 4 tercios pi. No lo coloco porque se simplifica con el de un lado a otro lado y me queda radio al Q. ¿Radio de quién? El radio de A elevado al Q. ¿A qué es igual? ¿Qué quedó acá? Cinco veces la densidad de A. ¿Qué es? Perdón, B. ¿Qué es acá? La masa de B que divide al radio de B elevado al Q. ¿Listo, hijitos? Entonces, nos preguntamos, ¿qué estamos buscando? La gravedad de A. ¿Qué me falta? La masa de A, aquí está. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, ¿y el radio de A? Está ahí para que lo reemplaces. Entonces, cuando yo reemplazo el radio de A, aquí ven, lo borro acá. Y me hice es 16. 16 sobre 25. Del radio B. Del radio B. Pero el elevado al cubo y el elevado al cubo, ¿qué estás observando, hijitos? Y ya voy simplificando esto que está acá. ¿De acuerdo? Profesor, ¿pero cuánto vale la masa de B? Porque yo quiero saber la masa de A. Entonces, tú dices, pero la masa de B está aquí, mira, B. Gravedad. 20. 20. Es igual a G multiplicada por la masa de B. Y que divide al radio de B elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, esta masa de B, mira, la parte operativa, ¿sí? Entonces, la masa de B ya tiene una relación entre ellos. Y solamente habría que reemplazar. Solo reemplazar. El problemita es operativa. Mira bien el tipo de preguntas, hijos. Pero la pregunta que nos hacen está acá. Y mira cómo una pregunta de cinemática se vale de datos de gravitación universal. ¿No es cierto? Entonces, ahí se nota claramente que la relación de masa de B lo tenemos. Y entonces vamos a encontrar la masa de A. Y GMA. GMA sobre radio al cuadrado. Lo vamos a encontrar. No sé si está claro o tienen dudas. Sí, profesor. Claro, continúe. Sí. Hay que reemplazarlo y encontramos el resultado. ¿Cuánto sale? A ver. Once. O acá está la práctica que tiene. Doce. A ver. Vamos a las preguntas de calor y metrilla. A ver. ¿Quién recuerda el tema calor? Hay dos formas de calor. Una cantidad de calor sensible, que es masa, por calor específico y por cambio en su temperatura. Pero también tenemos a una cantidad de calor latente, que es la masa multiplicado por el calor latente. Dos formas de calor. Un calor cuando cambia su temperatura y un calor cuando cambia de estado o de fase. ¿De acuerdo? Bien. Pero en la pregunta hay una particularidad, dígitos. Mira, cuando es diagonal, ella está representada por una diagonal, mientras que ella está representada por una línea. Una línea horizontal significa cantidad de calor latente y una línea diagonal significa cantidad de calor sensible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué dice acá? El gráfico representa la variación de temperatura de 80 gramos de agua. Estamos hablando de agua. Dice, conforme se le suministra calor, ¿cuál es la composición final? Mira la pregunta. A ver. Mirando la gráfica, la primera dice, ¿empieza en dónde? Chicos, empieza en cero. Temperatura. ¿Y hasta dónde se va? Hasta una temperatura de 100. Ahí está, ve. Mirando temperatura, el cambio de temperatura me dice que es 100. ¿De acuerdo? Acá. En este cambio tengo 100. ¿Pero cuál es el calor? No conozco. Mira, hay una diagonal ahí. ¿Nos determina la diagonal acá? No conocemos aquí. En este punto de acá tiene que haber un calor. ¿Lo conoces? No lo dice. Y entonces sabemos que será un calor sensible. ¿De acuerdo? Que no sabemos. Y es igual a la masa. ¿Cuál es la masa? 80. Calor específico del agua. ¿Cuántos es 1? Es 1. 1. Y el cambio de temperatura tenemos 100. Ahí está. ¿Sí? 8,000. 8,000. O simplemente 8 kilocalorías. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8 kilocalorías. ¿Listo? Bien. Dice, ¿cuál es la composición final? Entonces pregunto. Entonces pregunto. En la parte diagonal tendríamos aquí 8 y aquí dice 35. ¿Y qué cosa hay acá? Hay un cambio de calor. Calor. 35 menos 8. Estamos aquí, ve. Este calor latente es 35 menos 8. O sea, 27 kilocalorías. 27,000. 27,000. 35 menos 8. ¿A qué cosa es igual? A la masa. ¿Cierto? Pero ¿cuánta masa? No se sabe. Esa es una masa desconocida. No van a ser 80. Es una masa que va a cambiar de estado. Es una masa desconocida. Pero ¿multiplicado por quién? ¿De quién estamos hablando arriba? 100, 100. El agua hierve a 100. Y se va a convertir en vapor. ¿Sí? Si hierve a 100, acabo de tener vapor. Masa de vapor. ¿Qué multiplica cuánto? Al calor latente de vaporización. ¿Y cuánto vale ese calor latente de vaporización? 540. Muy bien. Cero y cero. ¿Cuál es la masa de vapor? Veintisieteava es uno. Y veintisieteava es dos. Y cien entre dos, profe, cincuenta gramos de vapor. Entonces, la masa de vapor obtenida será igual a cincuenta gramos. ¿Pero cuánto había? Ochenta. ¿Qué quiere decir? Que solamente con este calor se logró transformar de los ochenta gramos de agua, se pudo transformar cincuenta gramos a vapor. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Me acaba de quedar agua hirviendo. ¿Cuántos gramos? Treinta gramos. No sé si quedó claro. ¿Sí? Por favor, hijos, estos son secretitos, por favor. Cambio de temperatura, calor sensible. Temperatura constante, cantidad de calor latente. Chicos, ahí está la clave. No, ni siquiera lo ven. ¿Está claro o tienen dudas? Cincuenta gramos de vapor y treinta gramos de agua. ¿Sí? ¿A qué temperatura? A cien. ¿No? A ver, ¿sí entendieron o tienen alguna pregunta? Nada, perfecto. Todo bien. Todo claro, perfecto. Bien. Trece, catorce. Trece, catorce. A ver, lo voy a borrar. A ver, el problema once, ¿cuánto salió? A ver, chicos, acá dice la clave, dice avión, no sé si coincide. ¿Sí? A ver, lo chequean bien. Acá la clave dice once, avión. El doce, caza. ¿Sí? Vamos, trece, catorce. Si no sale, me avisa, mi hijo, me avisa, me avisa. Pero le rito la clave, por si acaso, para corroborar. A ver. El problema trece, ¿dónde lo ubicamos? La cantidad de veces mayor que se da la aceleración normal de un punto que se encuentra en la llanta de una rueda giratoria. A ver, de la aceleración tangente. A, compara la aceleración normal con la aceleración tangencial. En el momento en que el vector de la aceleración total de ese punto forma un ángulo de 53 con la tangente. A ver, ¿quién se acuerda qué temita es movimiento cinemática, movimiento circular, profesor? ¿De acuerdo? Movimiento circular y más o menos esa cita. En el aspecto teórico, a ver, hijos, en el aspecto teórico hemos aprendido lo siguiente. Deben recordarlo, ¿sí? Profe, aquí se encuentra la aceleración tangencial. Hacia abajo se encuentra la aceleración centrípeta. Estas dos aceleraciones siempre van a ser perpendiculares. Y aquí se encuentra la aceleración total o aceleración resultante. Y si son perpendiculares, Pitágoras me dice raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado es igual a la aceleración total. ¿Estamos? Pero dijo algo más. Trece. Dijo, forma 53 con la tangente. Tangente es ella. Y aquí tengo un ángulo que vale 5, 3. ¿Listo? Entonces, matemática nos dice al frente de 53 es 4K. 4K. Adyacente a 53 es 3K. 3K. Y aquí sería 5 veces K. Eso lo hizo ¿quién? Simplemente matemática. ¿Pero qué me preguntó? Dice, mira la pregunta. ¿Cuántas veces mayor será la aceleración normal? ¿A quién le llaman aceleración normal? ¿A la aceleración centrípeta? ¿Aceleración centrípeta también es normal? Dice, compara la aceleración normal o centrípeta. Compáralo con la tangencial. ¿Y qué vemos? 4 entre 3. Es su respuesta. Mira. Mira como una pregunta de admisión. Pasa rápidamente. Porque la pregunta fue comparada. Entonces, es como decir, la relación entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial es 4 tercios. La centrípeta es como a 4 y la tangencial es como a 3. ¿Y cuánto quedó 4 entre 3? Esa es su respuesta. El número de veces. ¿De acuerdo? Problema 14. Problemita número 14. A ver, dice. Un resorte de acero. A ver. Un resorte de acero tiene una longitud de 8 centímetros. Y al colgar de su extremo libre una masa de un kilogramo, su longitud ahora es 14 centímetros. Y fumo. ¿Cuánto se estiró? De ser 8, 14 se estiró 6. Pero dice vertical. Y como me estás hablando de manera vertical, entonces la fuerza elástica que ejerce un resorte es igual al peso que es la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un resorte en el techo, colgamos una masa, lo estira. Eso que estira se llama deformación y la fuerza elástica está multiplicado por X y es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? ¿Cuánto vale la constante del resorte? No sabemos, pero cuánto se estiró de ser 8 para que sea 14, 6 centímetros. 6 sobre 100. 6 sobre 100. ¿Cuál es la masa? La masa dijo un kilogramo por gravedad. Ahí está, hijitos, 10. Entonces, ¿cuánto nos quedó la constante? 1,000 entre 6, mitad, mitad, mitad de 1,500 y mitad de 6 es 3. La constante del resorte, 500 sobre 3. ¿Cuál es la pregunta? La frecuencia de oscilación de la masa acordante del resorte cuando se desplaza verticalmente. Hijos, la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada, cíquitos, de la constante del resorte sobre la masa. Teoría. ¿Sí? Velocidad angular es K sobre M. Pero me piden frecuencia, pero velocidad angular de cosa es 2 pi, 2 pi multiplicado por frecuencia es igual. ¿Cuánto vale K? Ahí está, profe, 500 tercios. 500 tercios. ¿Y cuánto es la masa? Un kilogramo. Y es todo. La pregunta dijo frecuencia. ¿Sí? Bien, definición angular 2 pi por frecuencia. La masa K, ahí está, 500 tercios entre masa que es un kilogramo. Y ahí tenemos en la parte operativa, tenemos el valor de esa frecuencia. ¿Cuánto sale? Me ayudas. Me ayudas o nos ayudamos a la resolución. ¿Sí? 14, pasamos. A ver. Problema 15. A ver. Problema número 15. Dice. Una partícula de 4 kilogramos se desplaza a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo según. A ver. X es igual a 2T. O de una vez, 2T cuadrado más 2T. 2T cuadrado más 2T. Es lo mismo. ¿De acuerdo? En donde X se mide en metros y T en segundos. La potencia en watts de la fuerza en el instante, 2 segundos. ¿Cuánto es? Mira la pregunta. Potencia para 2 segundos. A ver. ¿Qué puedo encontrar de manera directa acá? Veamos. Mira. ¿Se acuerdan? Derivar. Si yo derivo, la primera derivada se llama velocidad. ¿Y qué cosa es derivar? 2 por 2 es 4 por T. Porque derivar dice, el exponente baja multiplicar el número de acá. Queda la variable de los exponentes disminuido en una unidad. Si acá era 2, 2 menos 1 es 1. Más. Sigo derivando. 1 por 2 es 2. Pero T a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Ya tengo entonces la velocidad. Pero sigo derivando y digo, ¿y la siguiente derivada qué cosa me brinda? Aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? La derivada de 4T me queda al 4. Variable T a la 0 es 1. Y entonces, si tengo aceleración. 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Para qué instante me pidió la velocidad? Y la velocidad me dice, ¿para T igual un segundo por si acaso? Dice, perdón, para 2 segundos. 4 por 2 es 8 y 8 más 2 es 10. Esa velocidad vale 10 metros por segundo. Ojo, esto me quedó para el tiempo que indica el problema. 2 segundos. Entonces, ahí encontramos, hijitos. De una ecuación de posición en función al tiempo, la primera derivada, la velocidad. La segunda derivada, la aceleración. ¿De acuerdo? Ya recordaron, seguramente. Ahora sí, vamos a la pregunta. Dice, a ver, ¿cuál es la potencia de la fuerza en ese instante? A ver, ¿qué es potencia, hijos? A ver, profe, definición de potencia. A ver, la definición de potencia tenemos que es trabajo sobre el tiempo. Bueno, ¿listo? Eh, ¿qué más? A ver, pero trabajo significa fuerza por distancia. Fuerza multiplicada por distancia sobre tiempo. Ya está. ¿Pero qué es fuerza? Profe, pero fuerza significa masa multiplicada por aceleración. ¿Y qué cosa es distancia sobre tiempo? Es velocidad. ¿Cuál velocidad? La que ya encontramos. Ahí lo tenemos, hijitos. Sí, derivado. Potencia, trabajo, trabajo, fuerza por distancia. Fuerza es masa por aceleración. Distancia sobre tiempo. En este caso se va a llamar velocidad instantánea. Bien, listo, hijo. Ahora sí, veamos. ¿Qué tenemos? Esa potencia, entonces, pregunto. ¿Conozco la masa? Problema 15. ¿Conozco la masa, hijo? Sí, señor. 4. 4. ¿Cuánto vale la aceleración? Profes, 4. Por 4. ¿Y cuánto vale su velocidad, profesor? Es 10. 4 por 4, 16 por 10. Ahí está, hijitos. 160 expresado en watts. ¿Se dan cuenta, hijos, cómo se relaciona cinemática? Sí, cinemática, potencia, trabajo. Tres temitas. Cinemática para derivar, potencia y trabajo. ¿No es cierto? Definiciones. Todas ellas son definiciones, hijo. Problema 16. A ver. ¿Qué nos indica nuestro problema número 16? A ver, chicos. Se mantiene un cuerpo de 100 gramos de masa y densidad relativa de 0,8 dentro de un lago. A una profundidad de 20 metros. Si el cuerpo se libera, el tiempo que tarda en llegar a la superficie. A ver, ya. Pero, ¿cuál es la densidad del cuerpo? 800. Profe, la del agua es 1000. El cuerpo 800. Lo dejamos en el fondo. Sí, agarro mi recipiente. Tengo agua y un objeto que es menos denso que el agua. Lo dejo en el fondo y él va a salir. Pero, ¿por qué sale? ¿Por estas fuerzas? El empuje menos el peso. El empuje es mayor que el peso. El agua con su fuerza le gana el peso. Empuje menos peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la definición de empuje? Densidad de líquido por gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. ¿Qué cosa es peso? Masa por gravedad. ¿Pero qué es masa? Densidad del cuerpo multiplicado por el volumen total del cuerpo y por la gravedad. ¿Y qué cosa es masa? Lo mismo que acá. Densidad del cuerpo por el volumen y que multiplica a la aceleración. ¿De acuerdo? Pero ese volumen está sumergido a todo. Este volumen, este volumen y este volumen es el mismo. Es la misma variable. ¿Cuál es la densidad del agua? Mil por diez. O sea, diez elevado a la cuatro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la densidad del cuerpo? Ochocientos por gravedad ocho mil. Ocho mil. Diez mil menos ocho. Es igual. ¿Cuál es la densidad del cuerpo? Ahí está. Dice ochocientos, profe. Ochocientos multiplicado por la aceleración. ¿No es cierto? Acá mejor le ponemos mil por diez, ¿no? Mil por diez. Ahí está. Listo. ¿Qué simplificamos? Cero, cero, dos. Dos ceros y dos ceros. Cien menos ochenta es veinte octavos. O sea, veinte entre cinco es cuatro y ocho. O perdón, veinte octavos es cuarta, cuarta, ¿no? Cuarta, cuarta, nada más. Encontramos la aceleración. ¿Cuánto nos quedó? Veinte entre cuatro es cinco. Ocho entre cuatro es dos. Cinco medios metros por segundo al cuadrado. Pero, ¿cuál es la profundidad para que salga? ¿Cuánto dijo? La profundidad dijo, donde estamos, veinte metros. Entonces, a ver, si ya está abajo, sí. La distancia es igual. Velocidad inicial por tiempo más la aceleración sobre dos por el tiempo elevado al cuadrado. Abajo lo soltaste. El vale cero. ¿Cuál es la distancia que recorre hacia arriba? Veinte metros. Entonces, reemplazamos. Veinte es igual. Aceleración medios. Cinco medios entre dos, cinco cuartos. Cinco cuartos por el tiempo al cuadrado. Veinte entre cinco, cuatro por cuatro, dieciséis. Raíz cuadrada es cuatro segundos. Ese tiempo, entonces, chicos, es cuatro segundos. Miren los diversos problemas que hay, ¿no es cierto? Gravitación, estática, dinámica, dinámica circular. En realidad, todos los temas que corresponden a la primera parte que es física o. ¿De acuerdo? Dime, hija. Una pregunta. Este, ¿cómo hace la catorce en la última parte? ¿La última parte? La catorce. A ver. Hasta aquí estamos bien. Esta es definición, hija. Esta de acá es definición. La velocidad angular es constante sobre masa. Yo la deduzco, por supuesto, pero acá no estamos para deducir. Son definiciones. ¿Sí? Entonces, la constante conozco. La masa me dice un kilogramo, por si acaso. La masa dice un kilogramo. Y la definición de velocidad angular es dos pi por frecuencia. Él, por definición de movimientos circulares, dos pi por frecuencia. ¿Cuál me pide? La respuesta es frecuencia, nada más. Esto es definición, hija, por si acaso. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿O te refieres a otra parte? La parte que está con 500, de raíz de 500, sobre... ¿Sobre tres cifras? Ajá. Acá dice que... No, 500 sobre 3 por 1, que está ahí al lado de la F. Ahí sale al lado de la F. Acá dice que al poder te digo que K, 6 sobre 100, igual más alto gravedad es 10. K es mil sextos. Pero mil entre 6 es 500 tercios, ¿verdad? Sí. ¿Eso es? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿O algo más? No, nada más. Ya. No es el pobre son. Ya, ya. A ver, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, alguien? Aprojé. Sigo. ¿Sigo? Bien. 16. A ver, una captura, si te van a hacer, hijito, si no. 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 45, si todavía me alcanza la batería. A ver. No. 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 A ver, chicos. A ver, dice, problemita, ¿dónde me quedé? 15, ¿no? 15, 16, 17. A ver, a ver, problema número 17. A ver, chicos, ¿qué dice problema 17? A ver, dice, se mezclan 190 gramos de hielo a cero con vapor de agua a 100. Si la temperatura de equilibrio es 70, ¿cuál es la cantidad de vapor de agua? 0, 100. A ver, chicos, acá siempre también recomiendo esto, ¿no? Línea. La mejor forma de resolver el tema es una línea. Menor temperatura, 0 grados Celsius. Mayor temperatura, 100 grados Celsius. ¿Quién se encuentra acá? Hielo. Y ¿quién se encuentra acá? Vapor. ¿Listo? Masas. ¿Cuál es la masa del hielo? 190 gramos. 190 gramos de hielo. ¿Y qué me pides acá? Su masa desconocida. ¿Y cuál es la temperatura de equilibrio 70, profe? O sea, acá una temperatura de equilibrio 70 grados. ¿Qué me pides? Esta masa. A ver, chicos, ¿se acuerdan qué hacer? Profe, esta palabra hielo no puede pasar acá de frente. Tiene que primero cambiar de nombre y para que... Calor de fusión. Así es. Y luego, una vez que cambió de nombre, el hielo arriba ya es agua. Y una vez que es agua, ahora sí llega a la temperatura de equilibrio. Vamos aquí. Dice vapor. Vapor no puede pasar de frente. Tiene que cambiar de fase y acá tiene un calor 3. Y una vez que cambia, recién viene acá con un calor número 4. ¿Qué dice el teorema fundamental de calorimetría? La cantidad de calor 1 más la cantidad de calor 2 es igual a la cantidad de calor 3 más la cantidad de calor 4. Es decir, sumatoria de calores de los cuerpos que ganan calor es igual a sumatoria de los calores o de los cuerpos que pierden calor. Ellos ganan, ellos pierden. Y listo. ¿Quién es calor 1? Hijos, masa por 80. Dijiste, es calor latente de fusión. Y es masa por calor latente de fusión. ¿Quién es el calor 2? Los 190. Pero ya eres agua. Y si eres agua, tu calor específico vale 1. Y tu cambio de temperatura. Y tu cambio de temperatura es 70 menos 0 es 70. Esto que multiplica a 70. ¿A qué es igual? ¿Quién es calor 3? Calor 3, profe, M por 540. Esa masa desconocida. El calor latente de vaporización es 540. Más, ya estamos aquí. Y la masa es M. Pero ahora eres agua. Tu calor específico es 1. Y 100 menos 70 es 30. Ahí está. Listo. 540 más 30, 570 M es igual a la suma de todo ello. Y ahí está esa respuesta M. ¿De acuerdo? Ese es el problema 17. A ver, problema 18. Chicos, ¿qué menciona en el problema número 18? A ver. Dice, se tiene hidrógeno en un cilindro ubicado verticalmente con el pistón en la parte superior. Si al calentarlo isobáricamente, isobáricamente, P igual constante. ¿De acuerdo? Desde la temperatura hasta temperatura, el gas realiza un trabajo. Entonces, la masa. ¿Qué dijimos hace rato? Lo vuelvo a escribir. El trabajo es igual al número de moles por R por cambio en su temperatura. Pero, ¿quién es número de moles? Masa sobre masa molar. De acuerdo, ¿de acuerdo? De acuerdo, por gas ideal. Entonces, él es masa sobre la masa molar multiplicado por R y por el cambio en su temperatura. A ver. La pregunta dice, ¿quieres saber masa? ¿Y cuánto vale el trabajo? El trabajo dice 332,4. Hay que reemplazar ya. 332,4 es igual a masa sobre. ¿De quién estamos hablando? De el hidrógeno. Y nos da. El dato dice 2. Ya replacé. R, 8,31. ¿Y cuál es el cambio de temperatura? De 250 a 650 hay un cambio de 400 grados Kelvin. Listo. Miramos la operación y me dice, la única variable que estoy teniendo en esta ecuación se llama M de más. ¿Cuánto salió, hijitos? Esa es una cuestión operativa. ¿De acuerdo? A ver. 18. A ver. Problema de 19. A ver. Los clásicos problemas. Problema 19. Ya hablamos temprano. A ver. Si es que hay fuerza de fricción o fuerza que se opone, trabajamos lo final menos lo inicial. Pregunto. ¿Hay fricción? Sí, profesor. ¿Dónde termina? Díme, hija. ¿Cuánto daba la 18? La 18 más la 18. 18, 18. Acá dice que sale 0,2. Ahí compruebe. Sí, gracias, profesor. Ya. 19. ¿Hay fricción? Sí. ¿Dónde termina el problema 19? En D, profesor. Entonces, energía mecánica en A es igual a menos, por si acaso, porque hay fricción, menos la fuerza de derrozamiento que es coeficiente por normal y multiplicado por su distancia. ¿De acuerdo? Miren, esta es la parte teórica. ¿Qué cosa tenemos en D, profesor? En D se detiene. Nada. En D es 0. Entonces, 0. Este menos con este menos se anula. ¿Y qué tenemos en A? MGH. Porque en A se suelta, pero hay, ¿qué cosa? MGH. Es decir, masa por gravedad y por altura. Energía potencial por la gravedad. Coeficiente de derrozamiento, ¿cuánto vale? 0,5, dicen hijos. Un medio. ¿Y cuánto vale la normal en un plano horizontal? Es igual a la masa multiplicada por la gravedad. ¿Y cuánto vale D? Eso nos piden allá. Ahí está, aquí. Y nos piden D. MG con MG. ¿Cuánto vale D? 2H. 2H. ¿Sí? Prácticamente un problemita. Tal como lo ves en su grafitita. Todo en la pregunta de admisión. El desarrollo es una pequeña línea. Es una línea su desarrollo. Recuerda que esto que pongo es la parte teórica que hay que aplicar, ¿no? Profesor, o sea que el H3 en el punto B te lo dan por las puras. Claro, si no interesa. Solamente, ¿qué cosa dice la teoría? Nos interesa el punto inicial y el punto final. Por eso dice, energía mecánica final. Menos energía mecánica inicial. ¿No? Por eso, ¿cuál es lo final? En lo final dice, es el punto D mayúscula. ¿Cuál es lo inicial? En A. Ya está. Porque la pregunta dice, ¿dónde empezó todo? En la parte alta. O sea, A, ¿no es cierto? No sé si está claro. El problema dice, desde A empieza. ¿Hasta dónde? Hasta C. Y de C hay fricción. Dice, acá no hay fricción, pero aquí hay fricción. Basta que hay un pedacito de fricción y aplicamos la variación. ¿De acuerdo? No es necesario hallarlo por puntos, ¿dónde? Sí. Si quieres, lo encontramos y sale lo mismo. Si quieres, encontramos. Pero se vuelve más extenso, ¿dónde? Se hace más extenso, pero llegamos al mismo resultado. Es lo mismo. Ah, ya probé. Listo. ¿Está claro? Sí, perfecto. Un pantallazo, sí que va a acabar. Y pasamos. Sí. Listo. Vamos, vamos. Listo, hijos. A ver, vamos al problema que sigue. Problema 20. ¿Saben que es una, saben que es un peralte? O lo deben recordar. A ver. A ver, dice. Un auto toma una curva peraltada con ángulo de 16. Un peralte es una inclinación. Más o menos, a ver. A ver. Es una superficie curva, circular, pero dice con peralte, significa así más o menos como las pistas donde hacen, practican patinaje. ¿Sí? Hay pistas que hacen patinaje y son con pendiente. No sé si te conocen eso, ¿no? Entonces, ahí está la pendiente. Y cuánto vale esa pendiente, dice el problema, 16 grados. A esto se le llama el peralte. ¿De acuerdo? A ver. Dice el problema 20. Un auto toma una curva peraltada con un ángulo de 16. El radio de la curva es 214,3 metros. La rapidez máxima en kilómetros por hora con la que el auto puede tomar la curva sin depender de la fricción cuánto es. A ver, chicos. Aquí está la curva y no se debe desviar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Profe, acá hay una fuerza hacia abajo llamada peso. Pero la pista, la pista le responde con una fuerza llamada normal. Ahí está. La pista, como es peraltada, inclinada, le responde con una fuerza de reacción. ¿Listo? Si aquí vale 16, entonces aquí también vale 16, por si acaso, ¿no? Por matemática. Entonces, esa reacción normal se descompone. Entonces decimos, mire, mire, 16 al frente también es 16 y acá sería n por seno de 16. Estoy en vectores ya. N por seno de 16. Y aquí sería n multiplicado por el coseno de 16. ¿Quién es él? El peso, la masa por la gravedad. Listo. La fuerza centrípeta, ¿qué cosa es? Fuerzas dirigidas hacia el centro de la circunferencia. Entonces, ¿cuántas fuerzas van dirigidas al centro? Una sola, profesor. N multiplicado por el seno de 16 es igual a la fuerza centrípeta, masa que divide al radio por la velocidad al cuadrado. Listo. ¿Y qué pasa en la vertical? ¿Hay movimiento? No, profesor. Hay equilibrio. O sea, normal multiplicado por el coseno de 16 es igual. Lo que sube es igual a lo que baja. ¿Y qué baja, hígitos? Masa por gravedad. Es todo. Entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Divido acá y también voy a dividir allá. ¿Y qué voy a simplificar? Masa con masa y normal con normal. ¿Qué es seno entre coseno? Tangente 16. ¿Y cuánto vale tangente 16? 7 sobre 24. Para eso sabe su matemática. 7 sobre 24 es igual a V cuadrado que divide a G por R. G multiplicado por R. El radio me da. El radio nos brinda. Gravedad por radio. Por 7 entre 24. ¿Qué me quedó? Mi velocidad. ¿Pensá velocidad en qué me va a quedar? Esa velocidad me queda un resultado numérico. Pero en metros por segundo. ¿Pero en qué quiere la respuesta? Quieren kilómetros por hora. Regresamos a los primeros temas de física. ¿Te acuerdas? Cuando decía de kilómetros por hora a metros por segundo, lo multiplicamos por 5 dieciochoavos. Pero de metros por segundo para kilómetros por hora, ¿cuánto lo voy a multiplicar? Por dieciocho sobre 5. Exacto. Por dieciocho quintos. Y listo. Esto se simplifica. Y ese resultado que me sabe, lo multiplico por dieciocho quintos. Y esa respuesta me queda en kilómetros por hora. ¿Listo? Ese es el problema. A ver, 20. A ver, chicos. 21. A ver. Problema número 20. A ver. Una cuerda de piano mide un metro y tiene una masa de ocho gramos. La tensión a la cual se somete la cuerda para que vibre una frecuencia fundamental. A ver. Mira. Ese tema se denomina movimiento ondulatorio. ¿De acuerdo? Ondas mecánicas. Mira. La frecuencia se define como n, o sea, el orden, la frecuencia, por velocidad sobre dos veces la longitud de la cuerda. Teoría. Teoría. Esta es la frecuencia enésima. Enésima, n velocidad, dos veces longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? A ver. Teoría. Lo que pongo de rojo es teoría. ¿Cuánto vale la frecuencia? 125. 1, 2, 5. Fundamental. ¿A quién le llaman fundamental cuando n vale 1? 1. Velocidad, 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 y que divide a dos veces la longitud de la cuerda. Y la longitud de la cuerda dice un metro, un metro. Ahí está el filtro. ¿Qué acabo de encontrar? La velocidad vale 250. ¿Listo? Pero la pregunta no es velocidad, sino tensión. Pero otra ecuación me dice, pero la velocidad es igual a la raíz cuadrada de tensión de cuerda entre densidad lineal de cuerda. ¿Y qué cosa es esta densidad lineal de cuerda? Es la masa sobre la longitud de cuerda. Masa de cuerda entre longitud de cuerda y densidad. Esto. La pregunta fue tensión. Lo de rojo, repito, es información teórica que ya lo conoce. Muy bien. ¿Cuánto fue la velocidad? 250. 250 es la velocidad. ¿A qué costa es igual? A la raíz cuadrada de tensión. Acá está lo que me preguntan. ¿Y qué me pieza ya? Masa sobre longitud. ¿Y cuánto vale tu masa? 8 gramos. 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. ¿Y cuál es tu longitud? 1 metro. Ya está. Ya está. Entonces acá voy a reemplazar por 8 por 10 a la menos 3. Y hago mi operación matemática. Elevo cuadrado a cuadrado. Lo que ya sabes tú. y ahí está la tensión que ejerce esa cuerda de un metro de longitud. ¿Sí, hijos? 22. A ver. 22. A ver. ¿Qué cosa menciona el problema 22? Una persona pierde calor por conducción. Esa palabra, el toque tú dices, profesor. El calor por conducción es igual a la conductividad térmica multiplicado por el área, por el cambio en su temperatura y que divide al espesor. Ahora, a esa es la ecuación que determina al calor por conducción. ¿De acuerdo? Esa es la única ecuación. Dicen, cuando la temperatura de la cara inferior del abrigo es 36 y la exterior es 12. O sea, yo me quiero abrigar. Nos ponemos un saco, una casaca. Dentro mi temperatura es mayor que afuera. Porque el objetivo en invierno es abrigar. La temperatura afuera de la casaca es menor temperatura que en el interior. ¿Estamos de acuerdo, dígito? Entonces, ese cambio de temperatura es lo interior menos lo de afuera. Bien. Si se cambia el abrigo por otro del mismo material. Ojo, estoy cambiando ese, el abrigo por otro del mismo material. Y si es el mismo material, tiene la misma conductividad. ¿Qué más dice? Y talla. ¿De acuerdo? O sea, la talla del abrigo y el material es el mismo. ¿Qué más? Pero el triple de grueso no es E. Es tres veces E. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿a quién va a cubrir? A la misma persona. Y si cubre a la misma persona, entonces tiene la misma área. Lo que estoy colocando de negrito y encerrando eso permanece constante. ¿Qué más es común? ¿Qué más es común? Para ambos casos, el calor por conducción va a ser el mismo. ¿De acuerdo? El calor por conducción es el mismo. Es decir, profe, hay dos momentos. El calor por conducción en el momento uno es igual al calor por conducción en el momento dos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que está encerrado, hijitos, y esto es todo. Mira, si son iguales, acá constante, constante, ¿qué me sobró? Me está sobrando solamente L entre lo que queda de rojito. Cambio de temperatura en el primer momento, ¿cuánto es? Treinta y seis menos doce. Treinta y seis menos doce. Tenemos un veinticuatro. ¿Qué divide a quién? A E. Vamos al siguiente momento. Dice, y se mantiene la temperatura del interior. O sea, sigue siendo treinta y seis. Pero afuera, seguramente ya no es doce. Afuera tenemos otra temperatura. Menos esa temperatura en el exterior. Treinta y seis menos doce, veinticuatro. Dentro del cuerpo, dice, la temperatura se mantiene constante. ¿Cuál es la temperatura en el exterior? ¿Y qué divide a cuánto? Ya no es E. ¿Qué dice el problema? El triple. El triple de E. Y eso es todo, hijitos. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Menos treinta y seis. ¿No? Veinticuatro por tres, setenta y dos. Y treinta y seis menos setenta y dos. Es menos treinta y seis grados Celsius. Esa temperatura en el exterior es menos treinta y seis en grados Celsius. A ver, chicos. ¿Alguna pregunta, hijos? Revisan, revisan, por favor. A ver, ¿está claro? ¿O tienen alguna duda? Esa ecuación pertenece al tema de calorimetría, ¿no? Sí, esta ecuación corresponde al tema de calorimetría. El tema se llama calor y conducción. Esto se llama, dime hija, se llama calor por conducción. Dime hija. Este, de ahí que dividimos en la veinte, dieciocho entre cinco, este, de ahí, o sería mil ochocientos. Bueno, acá todos he encontrado la raíz cuadrada, ¿cierto? Se sobreentiende. Siete sobre veinticuatro por gr, la gravedad te da, el radio te da, y la raíz cuadrada me sale un resultado acá. A este resultado que salió de acá, lo multiplico simplemente por dieciocho quintos. Creo que sale noventa, hija. A ver, no sé, verifica. Gracias, gracias por eso. Te decía, hijo, ¿no? Este es el calor por conducción. Es una ecuación que corresponde al tema calorimetría. Hijo. A ver. Problema número veintitrés. ¿Qué vemos en el problema veintitrés, chiquitos? A ver. La bala se mete en la masa. Ah, cantidad de movimiento y conservación de energía. A ver, sí. A ver, problema veintitrés. A ver. A ver, chicos. Veintitrés. La gráfica nos está diciendo que esta bala viene a meterse dentro de lo que pasa él. Pero para eso, al ingresar, ¿qué cosa es? Dice, ¿sabes qué? Antes que ingrese la bala, digo, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se define cantidad de movimiento? Es masa, masa por velocidad inicial. ¿De quién? Bueno, el bloque todavía no se mueve, solamente se mueve la bala. Entonces, acá decimos, masa de la bala por velocidad de la bala es igual. La bala se mete dentro del bloque. Y ahora tengo la masa del bloque más la masa de la bala que multiplica a la velocidad de todo el conjunto. ¿Por qué la bala se metió en el bloque? ¿De acuerdo? Veamos. ¿Cuál es la masa de la bala? 0,2. Masa de la bala, 0,2 kilogramos. O sea, 2 sobre 10. 2 sobre 10. ¿Cuál es la velocidad de la bala? 250. 250. ¿Listo, hijitos? Esto es igual. ¿Cuál es la suma de las dos masas? 3,8 más 0,2, profes, 4 kilogramos. Y 4 multiplicado por la velocidad de todo el sistema. Simplificamos, simplificamos. Y entonces, ¿qué cosa nos queda? 50 cuartos o 25 medios. ¿Cuánto vale la velocidad? Entonces, profe, dice que vale 25 medios o 12 coma. Sí, 25 medios metros por segundo. Listo. Hasta ahí trabajó el tema conservación de la cantidad de movimiento. Bien. ¿Hay rozamiento, profe? No. Como no hay rozamiento, entonces, ¿qué decimos? Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Bien. ¿Quién está al inicio? Al inicio es toda la masa cinética. Dice, masa medios, masa. ¿Cuál es la masa total? 4. 4. 4 suma todo que divide a 2 y por esta velocidad al cuadrado. Es decir, 25 medios, 25 medios elevado al cuadrado. ¿Quién es él? La energía cinética. Masa sobre 2 por la velocidad elevada al cuadrado. ¿A quién tenemos al final? Al resorte comprimido. Es decir, tenemos acá medios multiplicado por la deformación del resorte elevado al cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale la amplitud? O sea, como es lo máximo a este X, como ya no se deforma más, están llamando amplitud. Es lo mismo. La máxima deformación de un resorte, o sea, el máximo X, toma el nombre de amplitud. Ya está. ¿Y cuánto vale acá según el problema? 400. Ahí está, ahí, pitos. Mira, reemplazamos datos y dice, profe, él vale 400. Y la única variable que me está quedando acá, toma el nombre de amplitud. ¿Listo? Según la clave, acá me dice 1,25. Comprovemos, lejitos. ¿Quedó claro? ¿Ya, hijos? ¿Quedó claro? Sí, no. Sí, profe, todo claro. Bien. El problema 24 es... Dime, hija, dime. ¿Cuánto salía? ¿El problema cuál? El que acaba de ser el último, el 23. 1,25. 1,25, ¿no? Sí, sí, hija, sí. Bien, hijos. A ver, el problema 24 es conservación de energía que hemos trabajado. El problema 25 simplemente es movimiento semi-parabólico, parabólico. A ver, el problema 24 alternativa debe salir beso y el problema 25 alternativa debe salir avión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Faltan dos problemitas. 24 beso y 25 avión. La próxima clase, si tienen dudas, me preguntan hijos. Sí, son tres repasos. Hoy día hemos repasado, dense cuenta cuántos temas hemos hecho. Cinemática, circular, rectilínea, movimiento vertical, hemos hecho gravitación, hemos hecho conservación, cantidad. Están todos los temas, hijos, gases ideales, calorimetría. Entonces, están todos los temas, incluido movimiento ondulatorio, armónico, simple. ¿De acuerdo, hijos? Así que, si por ahora va a haber alguna pregunta, la otra clase. Ya, chicos, cuídense. Cuídense, cuídense, hijitos. Bye, bye, chicos. Cuídense, cuídense, hijos. Cuídense, cuídense. Bye. Hasta la próxima semana. Bye, hijos, cuídense, cuídense bastante, ¿eh? Chao, chao. Gracias, profesor. Chao. Chao, profesor.